El Ejecutivo de la Federación de Gremiales de Pando se hizo presente en dicha reunión. Esto para buscar y plantear sugerencias que puedan ayudar con el tema de la economía que deja esta cuarentena. Para poder, digamos, hacer conocer nuestras inquietudes también como comerciantes, como representantes de los gremiales a nivel departamental, me convocaron aquí a una reunión, al COE, en la parte técnica, para hacer un análisis de todo lo que es la trayectoria de la cuarentena, ¿no? Y sobre todo nuestro sector. Y Andé, nosotros estamos planteando ocho puntos aquí a la comisión para que sean tomadas en cuenta nuestras peticiones, porque el sector gremial estrictamente ha cumplido nuestra cuarentena ya 65 días. Y como ustedes pueden ver, nosotros en nuestro sector es el sector más vulnerable que tenemos porque tenemos todo tipo de rubros. Hay compañeros que viven al día y esos compañeros son más afectados, ¿no? Y no dejando de lado a la población también que trabajan al día, como albañiles, refresqueros, un sinnúmero de actividades que se buscan al día. Entonces estamos preocupados por estos compañeros porque ya es bastante, ¿no? El tiempo que han tomado seriedad en primeramente agradecerles a cada uno de los compañeros que seriamente han cumplido y han acatado esta cuarentena. Y yo creo que eso ha sido uno de los niveles que hemos podido ayudar a nuestras autoridades departamentales para que nuestros municipios y nuestros departamentos se mantengan en el estado que está, ¿no? Entonces aquí estamos solicitando un punto importante de aquí en adelante como propuesta para poder salir a hacer nuestras actividades ya en forma dinámica, pudiera decir así, no del completo porque todavía estamos en riesgo, ¿no? Pudieran tomar actitud en las fronteras, en las fronteras tanto vecinos país de Brasil, Perú.